En la carta número 29 comienza con un pasuk de Shlomah Melech que dice Una mujer virtuosa es la corona de su marido El Ante Rebe dice que está escrito en la Gemara de que aquel que utiliza de manera egoísta la corona de la Torah es tomado del mundo y explica que en el Trató de Megillah dice que es aquel que utiliza de manera egoísta a aquel que estudia las leyes, la corona de la Torah También está escrito en Tana de Eliyahu de que todo aquel que estudia todos los días leyes de la Torah se le asegura que tiene parte en el mundo venidero Pero toca entender por qué precisamente se le llama a las leyes de la Torah la corona de la Torah y también por qué solo el que estudia leyes a la Jod tiene parte en el mundo venidero y no aquel que estudia otras palabras de Torah También toca entender que en el Tratado de Megillah dice que aquel que estudia un capítulo en la mañana y uno en la noche cumple con su obligación de estudiar Torah que se entiende del capítulo que es un capítulo de Mishnah, de ley porque entonces se cumple solo la obligación con la ley y no con otras palabras de Torah Pero para entender esto toca primero citar lo que trae el Arizal de que toda alma del pueblo judío tiene que descender y reencarnar en este mundo hasta poder cumplir las 613 mitzvot de la Torah sea en el pensamiento, la de habla o en la acción También la persona tiene que completar las vestimentas de su alma y arreglarlas de tal manera que no le quede faltante ninguna vestimenta Fuera de la única mitzvot que nos tiene que bajar el alma son las mitzvot que dependen del rey, que el rey las cumple en nombre de todo el pueblo judío Pero el motivo de por qué no se puede dejar vacío la vestimenta es por cuanto de que hay 613 fuerzas del alma y se necesita que estas se invistan en las 613 vestimentas que recibe el alma Entonces por eso toca, no se puede dejar ninguna vestimenta vacía Ahora, la explicación de por qué es una obligación de tener vestimentas lo explica el Zohar y dice que es sabido de que toda alma que el alma de la persona es una creación y toda creación le es imposible captar a su creador que es la luz infinita de Hashem e incluso cuando la luz brilló y descendió de manera de que se descendió de nivel en nivel y se fue ocultando a través de las diferentes contracciones conocidas en la Kabbalah como Searot, como pelos de todas maneras el alma todavía no puede recibir esta luz por cuanto que esta luz es dulce y es buena como está escrito que queremos ver la dulzura de Hashem es decir que esta luz es una luz tan intensa de tanto placer y es infinito y por eso el alma no puede llegar a recibir este tipo de luz o de placer sin que se anule y deje de existir ella misma así como una vela que se apega a una antorcha y pierde su existencia a menos de que haya un levush, una vestimenta del alma pero este levush tiene que provenir de la luz que viene de Hashem y que de esta luz se desprenda un resplandor pequeño que también se vaya ocultando de nivel en nivel hasta que finalmente se crea de la luz una vestimenta pero que es parecida a la misma luz y por eso esta vestimenta puede investir al alma de la persona y de esa manera el alma puede llegar a recibir el resplandor de la luz y no anularse sino disfrutarla esto se puede comparar a aquel que ve la luz del sol a través de un vidrio brillante o como está escrito en la Torah que Moshe Rabbeinu cuando fue a ver Hashem entró dentro de la nube de la nube es decir que la nube le ayudó a convertirse en esa vestimenta para poder recibir la luz